Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AngularJS, que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto nuestro primer ejemplo en el video número 2 de este curso, ahora vamos a pasar al video número 3, que sería el ejemplo 2. Vamos a guardar esta plantilla, guardar como ejemplo 2. Y comenzamos a trabajar en ella. Aquí en ejemplo 2. Entonces, como ya bien sabes, este HTML NGAPP debe ir aquí. Ahora ve lo que vamos a realizar Cibernauta. Dentro del body vamos a comenzar a ver como se trabaja con las variables. Y vamos a hacer un ejemplo de un arreglo. Como utilizaría él un arreglo. Aquí vamos a crearnos una etiqueta div, dentro de body y dentro de div. Vamos a hacer lo siguiente. Acá, al ladito de div, le digo, ng-init para inicializar la variable. Ahora ve. Aquí vienen comillas dobles. Entonces, dentro de las comillas dobles, voy a pasar la definición de mi variable. En este caso, mi variable la voy a llamar colegas. Colegas. Le digo, igual, como es un array, le paso corchete, corchete, corchete. Ok. Entonces aquí comienzo a pasar dentro de llaves cada uno de los elementos, separado por coma. Dentro de cada llave hay un valor. Por ejemplo, nombre, igual, comillas simple, comillas simple, Liliana, coma, aquí, coma, sexo, igual, comillas simple, femenino, coma, país. Vamos a colocarlo así. País. Igual. Vamos a colocarlo pegadito. Así. País, Colombia. Colombia. Listo. Tenemos allí nuestro primer elemento. Tenemos un segundo elemento entonces. Comenzamos. Nombre. Este va masculino. País. Argentina. Comenta. Y vamos a colocar otros dos colegas para que sean cuatro. control. Ahí. Control C. Control V. Vamos a correr esto un poco más acá. Teresa. Femenino. México. Y también tenemos a Julio. Epa. Andrés le faltó aquí su comillita. Julio. Venezuela. Quitó esta última comillita de acá. Y cierro aquí mi div con la inicialización de la variable. Entonces a continuación para desplegar esos datos voy a crearme una tabla. Table. Dentro del table voy a crearme un t-head para los encabezados. dentro del t-head los t-h. Pero antes los t-rows. Ahora si vienen los t-h. Nombre. t-h. T-h. Vamos a colocarlo todo en minúscula. Aquí se va en mayúscula. Sexo. T-h. País. Perfecto. Vamos ahora al t-body. 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 T ng repeat y le digo dentro de comillas dobles colega in colegas es decir voy a utilizar esta variable colega para hacer referencia a mi arreglo que se llama colegas que a su vez es una variable que ha sido inicializada aquí con el ng init entonces en los td recuérdate que para mostrar las expresiones tanto de angular como de javascript eso lo de javascript lo vamos a ver más adelante llamamos a colega.nombre en el otro vamos a tratar de que quede parejito control c no nos acompañaron mucho los márgenes pero aquí lo quitamos con unos tabs colega nombre colega sexo y colega país entonces guardamos y este sería nuestro ejemplo 2 bien entonces estamos aquí listos para ejecutar nuestro ejemplo 2 nos vamos aquí a la parte de ejemplo 1 cambiamos por 2 nombre sexo país pero no me está saliendo ninguna de la data que le puse aquí ya vamos a ver un error muy común que puede pasar vamos a ver acá el firebug con el firebug el que hay aquí en html vemos que tiene una clase ng scope ng app ok el head nos vamos al body aquí está el script jsangular jsangular-js esto está bien aquí es donde está el error ok en el ng int ya vamos a ver por qué abrimos aquí en el div tenemos la tabla nota que aquí en el tbody que es esta zona de acá no se está mostrando la data tr si se está mostrando los encabezados como lo de aquí pero no se está mostrando la data y esto no se está mostrando simplemente porque aquí no va igual si no va dos puntos ok dos puntos entonces para no cambiar los dos puntos en cada una de ellas nos vamos hacia la parte de buscar reemplazar le colocamos igual y lo cambiamos por dos puntos le decimos reemplazar ahí andrés masculino argentina nombre sexo país nombre sexo país este no paramos aquí bien entonces ahora guardamos vamos a cerrar el firebug y vamos a refrescar y aquí tenemos los datos entonces como te puedes dar cuenta cibernauta de una manera bastante sencilla hemos visto como inicializamos una variable tipo arreglo con tres campos nombre sexo y país con sus valores y dentro de el tr que es donde precisamente va a circular el ciclo valga la redundancia colocamos el ng repeat ok entonces ve que lo colocamos el ng init dentro del div dentro del body y el ng app para saber que es una aplicación angular entonces tenemos aquí el ng app ng init y el ng repeat entonces de esta manera aquí colocamos la doble llave para las evaluaciones y de esta manera cibernauta vemos como se visualiza una tabla de valores fijos continuaremos con nuestro curso de angular js en el video número 4 de esta serie un abrazo y hasta entonces